¡Suscríbete al canal! Pero sí, esta Barbie, vean esta me costó $3.99, $4 dólares en Drip City. Y bueno, esta viene siendo la Barbie, creo que es la Barbie de yoga. No trae ropa. Esta de hecho la encontré así. Y la muestro porque, vean, trae como una nube acá. Entonces este, enfoquémonos en su nubecita. Pero vean, esta parte trae como un corazón. Está preciosa. O sea, esta cada que la veía en la tienda y así como que, ay, se vecía muy bonita. Y siempre iba y le picaba para que hiciera el ruidito. Este, y la luz y todo. Siempre se vecía muy bonita. Pero, pues no, nunca la compré. Y qué bueno porque ahora la encontré en la tienda de segunda. Y tiene las piernas, este, así de made to move. Vean, tiene ese tipo de piernas. De hecho, cuando la compras, viene así como, haciendo como una pose de yoga. Viene así. Entonces está preciosa. Eso viene con sus piernitas, este, de made to move. Las manitas, tiene las manitas. No las tiene así como las piernitas. Normalmente como las made to move, ya ven que traen esta parte aquí. También las trae articuladas. Pero trae este otro tipo de articulación. Se le mueven las manitas. Se le mueven esta parte. Y bueno, pues es así su carita. Está súper bonita, la verdad. Me parece súper linda. Y ella tiene luz y tiene sonido al aplanarle esta, esta lunita que tiene aquí. Como su collar. Entonces vamos a encenderla. Vean, ese sí. ¡Miren eso! No sé si está encajando con el color, pero es rosa. Yo creo que en la cámara está saliendo como todo blanco, pero vean, es como rosa esto. Y luego si le cambias, cambia a verde. Y dice otras frases. Y si la cambiamos, cambia a amarillo. Y naranja. Ay, escúchame eso. Y en blanco. En azul. Y en rosa de nuevo. Eso está súper padre. La verdad es que me encanta esta muñeca. Creo que está muy, muy padre. Lo único que tarda mucho en callarse. Así que bueno, me voy a despedirla por un momentito en lo que se calle. Ya que se calle, ya me la regresan. Porque si no, no voy a dejar grabar. Pero está padrísima. La verdad es que me gusta muchísimo. Y si, esta como les digo, me costó $3.99. Y fui a otra tienda de segunda. De hecho, el mismo día, porque eso fue en Thrift City. Después me pasé a la Texas Thrift Store. Que está en una tienda de segunda que está cerca. Y compré estos en $4.99. Y vean esto. Oh my goodness. Estoy tan feliz porque quería este muñeco tanto. Estos son los de Barbie Color Reveal. Pero sinceramente, no quería pagar $20 o $25. Y luego que no me fuera a salir lo que yo quisiera. La verdad no me quise arriesgar. Entonces, ah, ya se cayó. Ya se cayó, ya me la regresan. Ok, estamos a ponerla aquí. Entonces, esta era, como les digo, son los de Barbie Color Reveal. Y yo, estos eran los que yo quería. Pero, como les digo, no quería arriesgarme. Ahí está agrapado el cabello. Ahí está. Entonces, no quería arriesgarme a que no me fueran a salir los que yo quería. Entonces, no los compré. Pero corrí con la suerte de encontrarlos en la tienda de segunda. Y me salieron exactamente los dos que yo quería. Estos me costaron $5.499 por los dos. Lo cual me pareció súper, súper bien. Porque les digo, estos costaban como $25 cada uno. Entonces, por $5 por los dos me pareció un súper precio. Y vean, está súper cuidado. Sí le faltan sus muñeques. Le falta el collar o la parte que va aquí. Pero la verdad no me importa. Eso a mí es lo de menos. Yo quería el muñeco en sí. Y estoy súper feliz de tenerlo. Vean, está súper guapo. Me encanta. Me encanta su cabello. Y aparte está súper cuidado. Entonces, estoy muy, muy, muy contenta de por fin tenerlo. Y vean cómo tiene aquí como dorado, como tornasol. Está precioso. Su cola tornasol también. Me encanta. Estoy fascinada con este. Y les digo, yo lo quería. Pero la verdad es que, pues no me quería arriesgar a que no me fuera a salir. Y dije yo, $25. Y luego para que no me salga, pues la verdad no me quise arriesgar. Y pues qué bueno. Porque les digo, lo acabo de encontrar en la tienda de segunda. Pero estoy bien feliz de haberlo encontrado. Vean esos ojos tan bonitos que tienen. Y ella está súper cuidado. O sea, corrí con demasiada, demasiada suerte. Y esta era la otra de las muñecas que quería. Que ella no era así como que moría por ella. Por él, sí. Él lo quería así muchísimo. Ella también. Pero bueno, ella era así como que bueno. Si la llego a encontrar, pues qué padre. Si me llega a salir, pues soy padrísimo. Pero no me quise arriesgar tampoco. Muchísimo menos a que no me fuera a salir. Y bueno, la acabo de encontrar. Y es la muñeca Fuchsia. Ella es morenita. Y vean su cabello. También lo tiene súper cuidado para tener cabello. Tantísimo cabello. Y así súper rizado. Vean esos rizos tan bonitos. Entonces, bueno, pues encontré a ella. Y estoy feliz. Vean, tiene así en esta parte como unas flores. Tiene brillo en esta parte. Está preciosa. Y vean su cola. No, yo la verdad estoy súper, súper, súper feliz de haberlos encontrado. Entonces, bueno, pues ya tengo mis dos. Mi sirena y mi sireno. Mi merman. No saben. Estoy feliz. Y me encanta. Vean que tiene huequitos. I love it. Estoy feliz, estoy feliz. Pero sí, entonces sí. Esos fueron los dos que encontré en esta ocasión. Y les digo, me costaron los dos. Los compré los dos por cinco dólares. Lo cual me pareció un precio súper, súper bien. Pero vean qué bonitos. La verdad estoy súper, súper feliz de tenerlos, agregarlos, verlos agregados a mi colección. Entonces, ahora estoy en busca todavía del otro sireno, del otro merman. El primerito que salió, que no era de Color Review, pero también lo quería y nunca lo compré. Y bueno, ese sí lo he tenido suerte de encontrarlo. Pero estoy súper feliz de por fin tener estos. La verdad es que están preciosos. Y les digo, estos eran los dos que yo quería. Entonces, wow. Súper feliz de por fin agregarlos a mi colección. Y bueno, ahora vamos con este. Que si recordarán, o bueno, los que me siguen en Instagram, yo ya tenía este muñequito. Este, de hecho, es un Puppet. Vean. Es el Puppet de Little Caesars de la pizza. Es una mascota de la pizza que salió en los ochentas, este, ochentas y noventas. Fue súper popular. Entonces, ya hoy en día no lo mencionan tanto. No sé si todavía es parte de la compañía. Pero era en el Little Caesars Pizza, era Little Caesars. Y, pues, este personaje, pues, me encantaba a mí. Entonces, bueno, hace mucho compré este. Creo que se lo compré a alguien en Instagram, si no me equivoco. Y, pues, estaba súper contenta, pues, obviamente, de tenerlo. Y, ¿qué creen? Acabo de encontrar otro más. Y, de hecho, venía en su bolsita. Lo saqué de la bolsita porque hace muchísimo ruido. Pero venía todavía en su bolsita original. Y es otro más. Es el mismo, de hecho, es el mismo personaje, el único que está más grandecito. Pero estoy tan contenta de tenerlo. Entonces, ya tengo dos de Little Caesars. Y este dice aquí. A ver, no sé si diga de cuándo es. No, de hecho, creo que no. No dice, pero, pero les digo, estos son súper antiguos. Son como de los, este... Me acuerdo cuando salieron esos muñequitos. Ibas y comprabas la pizza y creo que lo podías comprar ahí. Te lo... No sé si pagabas dinero o comprabas la pizza y te lo regalaban. La verdad no recuerdo. Pero el Little Caesars era súper popular. Y yo siempre quise uno y no sé. Creo que nunca tuve un Little Caesars. Y pues ahora tengo dos. Entonces, bueno. Este es ese. Y después, en el tianguis. Ah, se está resbalando su colita. Después encontré esta. Vean esta. Este es de Premo Bell. Y está preciosa. Este personaje está bien bonito. De hecho, la señora tenía la faldita así en un lado y tenía esta así. Y la agarré y se la puse y dijo. Ay, mira, tú sí supiste. Vean, porque se le quita. Dijo, tú sí supiste. Dice, yo he tenido esa faldita y no sabía de qué muñeca era. Y yo sé como que, pues sí, es de Premo Bell. Entonces, yo se supería. Pues me la vendí la señora. Pero está bien bonita. Vean eso. Vean sus chongos. Es como muy kawaii. Está preciosa. Trae el cinto así de dulce. Así, así. Está preciosa. Entonces, bueno. Pues es esa. Esa es la primera que encontré de esos. Y después encontré este que viene siendo un gnomo. Es mi primer gnomo de Premo Bell. Tengo Santa Claus. Pero este es un gnomo, lo cual me pareció súper padre. Entonces, bueno. Pues es este. Y me encanta. Vean, es un gnomito. Trae sus overoles y trae su gorrito. So cute. Entonces, este. Y encontré también a Scooby-Doo en Playmobile. Entonces, este está bien padre. Estuve buscando a ver si tenían otros personajes. Pero no. Solo lo encontré a él. Y vean, se le puede abrir su boquita y así. Está bien padrísimo. Este me encanta. De hecho, estos dos los encontré juntos en el mismo puesto. Ella lo encontré en otra parte, en otro puesto. O sea, igual en la pulga, en el tianguis. Pero en otro puesto. Y la verdad es que me encantaron. Y estoy súper contenta de agregar estos a mi colección de Premo Bell. La verdad están bien bonitos. Me encantó el Scooby. Me dio muchísimo gusto encontrar ese Scooby. Y ahora vamos con esto. Que si recordarán. Este ya lo tenía. No sé si ya se los habré mostrado. Pero este viene siendo el Barbie Hot Wheels. Este fue el que salió en el 2021. Y viene siendo el Barbie Dream Camper. Eso es el camper de Barbie. Y bueno, este me lo compró mi hermano. Me lo regaló mi hermano. Entonces, bueno. Y ya tenía ese. Y después encontré este. Que no estoy segura si se los había mostrado. Pero vean. Encontré este. Que es el del 2022. Que es el de Barbie Extra. Vean eso. Es el carrito este. Y está precioso. Eso es el Barbie Extra. Es el carrito de Barbie Extra. Y me encanta. Es como una réplica del carrito de Barbie Extra. Eso está bien padre. Eso es ese. Y esta última vez que fui. Encontré este. Vean. Este viene siendo el Corvette Stingray de Barbie. Y me dio mucho, mucho gusto encontrarlo. Creo que todavía me faltan un par de carritos así de Barbie. Que no puedo encontrar. Creo que es el del 50 aniversario. Y hay otro más. Que no puedo encontrar. Pero estoy súper contenta de por lo menos. Ya haber agregado otro más a mi colección. Les digo. Primero mi hermano me compró ese. Después yo encontré ese. Y últimamente acabo de encontrar ese. Y creo que este no se nos había mostrado. Entonces bueno. Pues decidí mostrárselos el día de hoy. Pero sí. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo estoy fascinada con los sirenos. La verdad estoy súper súper contenta. Porque los quería. Y no los había podido encontrar. Y bueno. Por fin pude conseguirlos y agregarlos a mi colección. Pero bueno. Los quiero. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos. Y déjenme saber si ya conocían a Little Caesar. Bye.